¿Qué es el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Qué es el Tribunal Supremo de Elecciones? Un nuevo servicio que hoy está contemplado en el Código Electoral y que permite precisamente esa independencia de toda justicia a nivel electoral. Creo que el Tribunal en su doble labor administrativa como preparador de las elecciones y como juez electoral ha cumplido a satisfacción y estoy segura que lo seguirá haciendo después de estos 70 años de celebración.